¡Arriba Tabasco! Un papelito por acá dice Saludo para Damián de la Plebe dice De parte del ingeniero Ok mi gente bonita ¿Dónde vamos o visitan? Arriba Veracruz, vino Veracruz esa noche Si vino Veracruz, eso Vino Chiapas Eso ¡Vengan! ¡Ay no más! Ya se le cayó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los lustros A la joven que yo amaba Bienvenido, pandido, rápido ¿Dónde está tu esposa, Navidad? Componiéndose vestibido Arreglándose el peinadido La chica del pandido, rápido Y el condón de chirumbel ¡Vengan! ¡Uuuh! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Sí, chica! ¡Ay no más! ¡Sí, chica! ¡Ay no más! ¡Sí, chica! Yo me vine a Catabasco Yo me vine a Catabasco A ver a una tabasqueña Como estoy enamorado Que en Parmela yo quisiera Bienvenido, Padido, Navidad ¿Dónde está tu esposa, Navidad? Componiéndose vestibido Arreglándose el peinadido La chica del Padido, rápido Y el condón de chirumbel ¡Ay! 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 ¡Ay no más! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa! 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 ¡Bártelo, bártelo, bártelo! ¡Bártelo, bártelo, bártelo! ¡Bártelo, bártelo, bártelo! ¡Échale! ¡Uuuh! ¡Nomás! ¡Echale! 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 sabatea sabatea ¡Sapatea, sapatea, sapatea! ¡Sapatea, sapatea! ¡Sapatea, sapatea!